Música Bueno pues tiempo ya de entrevista tal y como les habíamos adelantado vamos a hablar en esta entrevista sobre un asunto que ya han podido ver ustedes parte por poner en contexto en la parte de actualidad que tiene que ver con esa jornada que ha organizado comisiones obreras durante la mañana que tiene que ver concretamente con la juventud el lema es nos van a ir y nosotros vamos a hablar concretamente con Adrián Juniel que es secretario de juventud de comisiones obreras, muy buenas tardes Muy buenas tardes Muy buenas tardes y muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros por la invitación Bueno, gracias por estar con nosotros para hablar sobre esta jornada como ya sabemos y acabamos de mencionar que tiene que ver evidentemente con la juventud el lema es nos van a oír, ya hemos visto parte un poco por poner, insisto, en contexto a quienes nos ven y nos escuchan pero vamos a partir del principio, si te parece, por qué surge en esta jornada La juventud siempre se habla de ella pero creo que nunca se la escucha esto fue un poco la premisa de hace año y medio cuando pensamos en esto de nos van a oír y justamente lo que hicimos fue acercarnos a 38 provincias de España en las que estuvimos para hablar directamente con la juventud del sindicato y también gente cercana para que nos contaran cuáles eran sus problemáticas y lo que nos encontramos es lo de siempre sobre todo la precariedad juvenil que no es una cuestión nueva de ahora, hace 40 años ya había un desempleo juvenil brutal pero se mantiene la precariedad juvenil sobre todo en cuanto a la calidad del empleo y los salarios y luego nos han contado un poco lo de siempre, pero que hace falta recordarlo como puede ser la vivienda, que además aquí en las Canarias es un tema especialmente sensible también de salud mental, de servicios públicos como por ejemplo la educación y la falta de FP y también lo cara que se está poniendo la universidad y bueno, estas cuestiones que nos preocupan, nos ocupan y que como Comisiones Soberas lo que nos propusimos fue sacarlo hacia afuera, es decir, recoger esas propuestas para luego las llevamos a los diputados, hicimos una presentación también con medios y bueno, pues justamente para eso, para que se escuche a la juventud y no se caiga en los tópicos de siempre que luego podemos entrar de si la juventud es niña o si la juventud es, bueno, que se suele criminalizar cuando normalmente somos los que tenemos pedidos de empleo, de vivienda y así. Claro, porque justamente veía que es un poco que es así, yo agradezco estar realizando esa entrevista porque al final pertenezco a esas nuevas generaciones también y vemos lo que nos rodea y cómo está la situación y lo dicen, sufrimos al final las consecuencias de todas las crisis prácticamente habidas y por haber, por tanto Adrián entiendo que no es un problema de que no se visibilice la situación porque creo que todos conocemos por dónde la situación por la que pasan los jóvenes, la juventud, sino que a pesar de que se esté visibilizando no se adoptan las medidas suficientes en este caso. Yo creo que en España además hay un problema y es que la precariedad juvenil está normalizada, es decir, todo el mundo asume que cuando eres joven tienes que hacer una especie de mililaboral en la cual tienes que estar entre 3, 5, 7, 10 años con contratos temporales antes, ahora más parcialidad, con salarios muy bajos, con las prácticas y es un peaje que tienes que pagar para luego la promesa de la vida adulta con buenas condiciones que en la mayoría de casos además sabemos que no acaba llegando. Todo el mundo sabe lo mal que estamos la juventud pero es verdad que luego faltan esas propuestas y que además yo creo que hay que empezar a ponerles nombres y apellidos, en concreto por ejemplo aquí en Canarias el gobierno de Canarias puede regular el precio de la vivienda, puede hacerlo, tiene una ley estatal que le permite mañana vía real decreto regular el precio del alquiler en las zonas tensionadas y reducir de forma inmediata los precios de la vivienda en la mayoría de ciudades de las islas y yo creo que es lo que nos toca, es decir, que nos toca exigir a cada actor lo que puede hacer y en Canarias se puede avanzar de forma rápida con la ley de vivienda estatal. ¿Y eres optimista? Siempre hago esa misma pregunta porque creo que es muy importante preguntar en general, pero más concretamente a gente que está al pie del cañón, como es tu caso en este caso, por lo que ves, por lo que percibes. ¿Adriá, eres optimista? Yo soy optimista sobre todo por la inercia que llevamos. La salida a esta crisis ha sido directamente distinta a la anterior. En la anterior crisis hubo 6 millones de parados y en esta con los ERTE conseguimos proteger. En la anterior crisis se quitó, se empeoró el paro, se empeoró la calidad del empleo. En esta crisis la hemos mejorado y yo creo que tenemos que seguir en esta vía. La semana que viene nos movilizaremos para la reducción de jornada. Es verdad que, como vimos antes de ayer, no hay una mayoría parlamentaria progresista y eso a los trabajadores no nos viene bien. De hecho, antes de ayer el partido de Junts per Catalunya votó en contra de regular el precio de las habitaciones y de mejorar las condiciones de las habitaciones y alquiler por temporada. Pero yo soy optimista sobre todo porque, y de esto lo hablaré también, he hablado hoy durante la mañana, nosotros los trabajadores y las trabajadoras, también los trabajadores y las trabajadoras jóvenes, somos los que tenemos el poder de cambiar las cosas. Que suena una frase como muy bonita y hasta un poco cursi, pero es que de verdad creo que es así. Y que muchas veces no vemos de dónde nacen las cosas porque un sector cobra más o menos y yo creo que en base al trabajo, en base a la lucha dentro de las empresas, podemos mejorar cualquier sector, podemos mejorar las condiciones de cualquier sector y también yo creo que no podemos perder la esperanza y el optimismo, como decías, porque yo creo que realmente hay medidas que estamos proponiendo que no son especialmente ni radicales ni locas. Por ejemplo, en Viena hay un 70% de vivienda pública y por eso pagan unos alquileres que nos gustaría pagar aquí. O sea, no estamos proponiendo cosas muy locas y yo creo que nos toca explicar qué se pueden hacer y que a medio plazo podemos tener un presente de dignidad en el empleo, en la vivienda y también en los servicios públicos de calidad. Pero para eso también hay que hacer cuestiones que nunca hablamos. Por ejemplo, cuando la derecha nos habla de bajar los impuestos, no nos habla de qué vamos a recortar. Yo creo que nos toca hablar de fiscalidad, en vez de pelearnos entre comunidades autónomas que les parece lo que quieren, hablar justamente de cómo vamos a repartir mejor la fiscalidad para que los que más tienen paguen más, que eso ha bajado muchísimo. Y para todo esto, evidentemente, tiene que haber unión, tenemos que estar unidos, especialmente en este caso, bueno, yo creo que todo el mundo, pero más especialmente por la juventud en este caso en concreto. La lucha política está ahí, lamentablemente, para esto y para todos los temas es algo con lo que hay que batallar. Pero, ¿y la juventud, Adrián? Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Responde? Es decir, ¿estamos unidos, vamos a por todo esto que estamos mencionando? Porque, claro, también puede haber, digamos, desgana de decir, oye, mira, pues es que precisamente por esa lucha política que estamos viendo, yo siempre lo digo, hay muchísimo desapego a la política por todo esto, yo creo, entre otras cosas que estás mencionando. Pero, ¿responde la juventud? ¿Percibes que responde? Yo creo que hay una imagen destorsionada de la juventud en este sentido, ¿no? Porque hace menos de siete años la juventud lideró el movimiento del 8M. La juventud llena las calles de todo el país para exigir igualdad entre hombres y mujeres. Más recientemente, 2019-2022, la juventud también llenó muchas calles del país para exigir que queremos un planeta habitable. Y lo que nos falta al sindicato también es abrir las puertas e ir a buscar a los jóvenes para que sea también el sindicato la casa donde defiendan sus derechos laborales, que ya lo es para mucha gente. En Comisiones Obreras tenemos 50.000 afiliados jóvenes y 3.000 delegados sindicales que todos los jóvenes, que todos los días pelean por las condiciones que tienen. Es decir, que a veces parece que como que empecemos de cero con esta nueva generación, pero no es así, ya hay camino hecho. Y luego hay una cuestión que sí que es verdad, que hay una contrarrevolución global, Trump, Bolsonaro y compañía, y que eso también tiene efecto en España, lo podemos ver con Alvise o con Abascal. Y yo aquí lo que les digo a la juventud es que si el desempleo afecta a tanta gente, si la mayoría de jóvenes tenemos problemas con la vivienda y salarios de miseria, la solución no puede ser individual. Porque por estadística, si la solución es individual, te vas a salvar uno o dos. Pero como juventud lo que tenemos que hacer es entender que a problemas colectivos la solución tiene que ser colectiva. Y ahí radican, por ejemplo, los sindicatos que, organizándonos en sectores, en empresas, podemos mejorar las condiciones y también peleando para que haya un presente de dignidad, por ejemplo, con la vivienda. Desde la península, la verdad es que vivimos con orgullo esas movilizaciones que se hicieron hace poco para pedir un turismo sostenible y razonable con las islas. Y yo creo que no estamos en un momento tampoco en el que esté todo parado, que se empiezan a hacer cosas y que yo creo que nos toca seguir impulsando a una juventud que se movilice y a una juventud que, al final, pelee en su empresa, en su barrio, por sus condiciones dignas. Yo creo que Pintas, en este caso, un escenario mucho más optimista de lo que en muchas ocasiones se ve. Y yo creo que eso es fundamental de cara, precisamente, a ir consiguiendo pasito a pasito todos estos asuntos que estamos poniendo sobre la mesa. Adrián, me voy a ir hacia el mundo redes sociales, porque, claro, quiero preguntarte cómo o de qué manera afectan las redes sociales, en positivo o en negativo, a todo esto que estamos mencionando. Porque es una manera de movilizarse también y de informarse, ¿no? Y de desinformarse también. Pero bueno. Las redes sociales, como tal, son una herramienta que es como una herramienta, es un martillo, se puede usar para el bien o para el mal. Lo que pasa es que en España se han usado quizá más para el mal en algunos momentos. Yo creo que no hay que demonizarlas, que hay que estar, pero también creo que en España lo que ocurrió la pandemia, por ejemplo, fue que toda esa generación joven que ahora presenta desviaciones de lo que es la normalidad en cuanto al eje izquierda-derecha, o todos los hombres jóvenes, y o, por ejemplo, con el tema del feminismo, es que esas personas estuvieron encerradas en casa de sus padres durante la pandemia, con 16, 17 o 15, 14 años. Y lo único que tenían para salir de esa burbuja, ¿no?, que podemos entender que para un adolescente la adolescencia ya es complicada, pues si estás encerrado un poco más, lo único que tenían para salir a TikTok. Y era un momento en el que TikTok había la parte de ocio que seguía habiendo, pero en política solo estaba a la derecha y solo teníamos, pues, a, por ejemplo, a Wall Street Wolverine, ¿no?, diciendo que si emprendías, si emprendías, lo decía desde casa de sus padres, que esa persona ha ido de casa de sus padres a Andorra directamente. Y yo creo que, claro, que hay una contrarrevolución a nivel de estas cuestiones que hablábamos, pero con Yados es lo mismo, por ejemplo, ¿no?, que decía antes de lo individual del colectivo, si levantándote a las 5 de la mañana para hacer burpees crees que vas a tener trabajo, pues, es que si en Lanzarote no hay trabajo, no vas a tener trabajo. Eso es así. Puedes emprender, yo le diría a las personas jóvenes que cuidado con lo de emprender, que es que la mayoría de personas que emprenden se arruinan, o sea, no es que se arruinen por vida, pero que el negocio no sale bien, y más cuando eres joven, porque te falta una experiencia vital de haber trabajado y así, y entonces yo a la gente joven le diría trabaja y si quieres emprender, pues ya lo harás luego, ¿no? Y sobre todo que en lo colectivo está la solución. Lo individual normalmente ayuda a dos o tres, y yo he comentado un día que por estadística, si naces en un barrio pobre, morirás en un barrio pobre. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones de todos y todas en vez de querer individualmente salir del barrio pobre. Quizás estamos teniendo un poco de distorsión de la realidad en cuanto a, digamos, con todos mis respetos, pero en cuanto a los referentes, quizás, precisamente también por el tema de las redes sociales y por los propios medios de comunicación, que dan muchas veces voz y publicidad por qué es lo que vende, pero realmente a lo mejor no son realmente en quienes deben de fijarse los jóvenes. Eso es. Sí, además creo que hay personas que son peligrosas. Por ejemplo, Hayados ya está abrazando técnicas de sectas religiosas. O, por ejemplo, el otro día, un youtuber este de Wall Street Wolverine, Víctor, decía que, claro, es que el peor colectivo en España son los pensionistas, ¿no? Porque es que viven y nos arruinan el presente. Y él lo dice mientras que está en Andorra sin pagar impuestos en España, ¿no? Si los pensionistas dejaron de cobrar la pensión, los principales damnificados seríamos los jóvenes que en gran parte trabajamos en sectores donde ellos consumen. Es decir, que creo que ni siquiera esa afirmación es del todo cierta y que yo creo que además, ¿qué significa? Que esta persona quiere arruinar a toda una generación. La generación, además, que consiguió la democracia para este país, para más y entre no. Pero de verdad queremos eso. Queremos mandar a la pobreza a 10 millones de españoles porque muchas veces se hacen afirmaciones sin ser conscientes de lo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, con la migración o el protocolo de los menores no acompañados. ¿De verdad los vamos a dejar sin atender? ¿Y qué significa eso? Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que ir detrás de lo que hay en las palabras y ejemplificarlo con las cuestiones, ¿no? Desde luego, que sí, por eso preguntaba el tema de... Yo creo que es interesante que se lancen ese tipo de mensajes, ¿no? De la realidad y no de lo que vemos muchas veces que está lejos de lo que realmente corresponde a lo que se debe hacer en este caso. ¿Cómo, de qué forma has percibido, Adrià, que ahora volvemos a estas jornadas? Pero, claro, el lema es nos van a oír. ¿De qué forma crees que está afectando todo esto que hemos mencionado desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista educativo, del empleo? ¿Hasta qué punto está afectando a la juventud, Adrià? Para que entienda y entendamos la importancia de luchar y de batallar todos juntos, ¿no? Porque, claro, hablamos muchas veces de la frustración, de problemas de salud mental, que son cada vez más, lamentablemente. ¿Hasta qué punto crees que está afectando todo esto? Yo creo que la situación de la juventud empieza a ser, ya si no lo ves, una cuestión de emergencia, ¿no? Los salarios bajos y los precios altos de la vivienda nos dejan con que no nos podemos emancipar. Y, además, aquí hay una cuestión que la gente confunde, ¿no? Porque hay muchas personas, el que ahora, por ejemplo, es gobernador del Banco de España, Escribá, que, por ejemplo, vigilaba mucho con que no hubiera fraude con las personas jóvenes con el ingreso mínimo vital. Porque partía de que las personas jóvenes todas tenemos una casa en la que estar. Y eso no es así. Aparte de los menores extutelados o cosas concretas, no todo el mundo tiene una casa en la que estar, no todo el mundo tiene una buena relación. Y esto que no suene como naif, sino que, al final, hay personas que no pueden estar acá a sus padres porque quizás sus padres tampoco tienen dónde estar o no tiene padres o muchísimas cuestiones, ¿no? Se tiene una visión de la juventud distorsionada. Y, además, se tiene una visión de la juventud que a mí me genera mucha frustración porque se entiende como que una persona de 28 años no se merece vivir solo. ¿Cómo vas a emprender un proyecto vital? Y puedes tener o no tener hijos, eso es una cuestión individual, pero ¿cómo vas a tener un proyecto vital, sea cual sea, en un piso compartido? ¿Y cómo vas a tú tener una perspectiva de vida en la que no puedas emanciparte solo, no? Porque ya estamos viendo cómo la precariedad y el problema de vivienda no es una cuestión únicamente de jóvenes. Ya las personas de 30, 44 años empiezan a tener también muchos problemas con la vivienda, sobre todo porque son, junto con los jóvenes, los que menos viviendas en propiedad tienen. Y yo creo que muchas veces, pues eso, nos tenemos que preguntar si de verdad es el presente que nos merecemos. Y ya no de una cuestión individual de merecer yo porque he estudiado, sino como que vamos a regalarle los pisos a las personas que, no los que vienen en Patera, sino, por ejemplo, tengo entendido, en Canarias y también en Valer, barrios enteros para personas de Centro Europa con un poder adquisitivo que nosotros no podemos igualar. Esto es un debate también controvertido, ¿no? O sobre todo los especuladores que vienen aquí, que compran viviendas para hacer pisos turísticos y que la verdad que nos echan de las ciudades y que estamos priorizando los privilegios de unos pocos y mientras que la población joven, que pues somos 7 millones, nos quedamos en una situación pues muy precaria. Yo espero, Adrián, que desde luego todo lo que estás comentando estén tomando nota quienes tienen que tomar nota. Ojalá estuviese en nuestras manos a adoptar todo ese tipo de medidas, pero aquí estamos viendo, escuchándote, que son posibles. Eso es la realidad, la pura realidad, con lo cual, pues evidentemente no nos podrán poner, o las ponen, pero no deberían poner excusa alguna. Bueno, Adrián, por ir terminando, volvemos a esas jornadas. ¿Nos van a oír como conclusión? ¿Crees que sí? ¿Que nos van a oír? Y enlazándolo con lo que estamos mencionando. Yo creo que sí. El 13 de octubre habrá memorizaciones por la vivienda. Creo que nos empieza a oír y creo que aún nos queda mucho camino. Y las conclusiones, justamente, del documento, a lo que van es a que los derechos no se heredan. Hay cosas que se heredan y hay otras que no, y los derechos no se heredan. Y cada generación tenemos que ser los que peleemos por nuestros derechos, por mantener los que ya hay y por seguir ampliando con las cuestiones que van saliendo, como por ejemplo ahora el reto de la vivienda, el medioambiente o el turismo masivo, que afecta especialmente a las canarias, pero que es una cuestión también que afecta a Barcelona, que afecta a gran parte también de la península. Y que al final en cada uno está el poder de ir cambiando todas las cuestiones y que tomen conciencia y que salgan a la calle, que se organicen, que se afilin a los sindicatos de clase y que también a las empresas, la joventud, que tiene tasas menores de afiliación y de ser delegado, que le pierdan el miedo, el respeto, no sé qué les ocurre con el sindicato, pero que vayan al sindicato. Las puertas del sindicato están abiertas, nosotros también iremos a buscarles, porque en la empresa es el sitio donde podemos empezar a batallar por tenerse presente de dignidad. Pues si te parece nos quedamos con este último mensaje, bueno y con otros tantos que nos ha dado, Adrià, como decíamos, son mensajes importantísimos que debemos seguir poniendo sobre la mesa y escuchándote yo creo que hay otra cosa importantísima que debemos de mencionar y es la importancia de estar informado, de estar bien informado. Yo creo, para precisamente que no calen otro tipo de mensajes que son erróneos totalmente, cosa, insisto, de la que nosotros, medios de comunicación, también tenemos gran parte de la responsabilidad. Adrià Juniel, Secretario Confederal de Juventud de Comisiones Obreras, muchísimas gracias y espero seguir hablando contigo en próximas ocasiones con el optimismo aún más por delante y más alto, que serán buenas señales al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen. Yo sí me despido por hoy, pero regresa Jaime Puch en compañía. Regresamos a la política, esto también al final es política, para hablar en tertulia con diferentes representantes de los diferentes partidos políticos. Buenas tardes.